Yo no me hubiese visto en la necesidad de entrar en ninguna discusión. La alcaldesa interina de Bahía de Banderas, Lía Castro Díaz de León, estaría en busca de destrabar y gestionar que por fin el municipio pueda tener un panteón en la próxima sesión ordinaria de Cabildo a celebrarse el mediodía de este jueves, 9 de mayo. Es que a través de una iniciativa de acuerdo buscaría formar una comisión transitoria que tenga como finalidad habilitar el panteón municipal, es decir, quienes se encarguen de los trámites correspondientes para su apertura. A falta de información oficial, se presume que sería el proyecto del panteón municipal en San Juan de Abajo, el cual va a cumplir casi un lustro de estar abandonado, al no contar con los estudios pertinentes de la Comisión Federal para la Protección contra Registros Sanitarios, COFEPRIS. Hay que recordar que actualmente en Bahía de Banderas solo se utilizan los panteones ejidales. Sin embargo, estos se encuentran llenos, por lo que en los últimos años se ha complicado el acomodo de los difuntos, motivo por el cual se requiere un panteón municipal para responder a la demanda social. Por este motivo, se estará a la expectativa del punto de acuerdo que presente Castro Díaz de León y en qué sentido irá el proyecto. Para CPS Noticias, Israel Torres.